¡Qué manera! ¡Qué manera de iniciar Viña 2017! ¡Qué manera! ¡Dicen! ¡Vamos! ¡Dicen! ¡Dicen chiles! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Que era lo de nuestro lugar! ¡Dicen que solo somos un curador de locas! ¡Ya no podrás mirarnos lo que hicimos ya! ¡Ahora somos más hermanos que antes! ¡Ya no podrás mirarnos a los otros! ¡Nosotros somos amigos con que solo está! ¡Dicen chiles! ¡Aca! ¡Con nuestra voz! ¡Dicen chiles y canta! ¡Vamos! ¡Sí! Y si después no crees lo que estoy diciendo Mira mis pies bailando a tonel de ritmo Voy a vestirme y el tralcante me vea mal Voy a saltar todas las noches sin parar de silbar No me voy a mojar, mis amigos me cubren cuando voy a llorar Con la que quieras callar donde estamos Nunca podrás callar esa acción A ver, fíjate un poquito como dicen Dicen Fuerte Un, dos, un, dos, tres, bienven Dicen Sí Dicen Arriba Solos ustedes Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Vicentico! ¡Gracias, Flavio! ¡Gracias a todos los integrantes de esta hermosa pandilla! ¡Que además nos regalaron otra canción cuando solitos se largaron con Yo no me sentaría en tu mesa! ¡Gracias, muchachos! ¡Extraordinario! ¡Gracias, Flavio! ¡Felicidades por la linda familia! ¡Y despedimos con este aplauso a los fabulosos Cadillacs! ¡Qué experiencia! Pero con la temperatura bien arriba, bien alta, nos vamos a separar unos instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!